Hola, hoy vamos a hacer un ejercicio de reacción R2 por el método de ion-electrón. Bien, tenemos la fórmula, tenemos cobre metálico que se une con ácido nítrico y nos da la sal, el nitrato de cobre 2, el óxido y el agua. Primero, para hallar la reacción R2 tenemos que hacerlo paso a paso. Vamos a escribir la ecuación en forma iónica, ¿de acuerdo? Vamos a poner Cu, que tiene estado de oxidación 0, más el ácido nítrico, que lo podemos descomponer en el H positivo, con estado de oxidación 1, y el NO3, que tiene carga negativa. A partir de que el NO3 tenga carga negativa, cada uno de los elementos tiene su estado de oxidación. Luego sabemos que el oxígeno es menos 2, luego aquí tendríamos menos 2 por 3, serían menos 6, luego estamos viendo que aquí el estado de oxidación con el que está actuando el nitrógeno será más 5. Vamos a disociar también la sal, el cobre está actuando con más 2 positivos y el NO3, que tiene carga negativa, hay dos grupos NO3. Acordaros que los compuestos que se disocian son las sales, los ácidos y las bases. Los óxidos no se disocian, se quedan igual, y el agua tampoco. No se disocia, pero así podemos ver con que esta oxidación está actuando el nitrógeno. El oxígeno tiene menos 2, luego aquí el nitrógeno está actuando con más 2. Eso por un lado. Bueno, podemos también poner aquí que es más 1 y menos 2, pero no nos hace falta. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las dos semirreacciones. Vamos a ver qué le ocurre al cobre. El cobre pasa de estado de oxidación 0 a estado de oxidación más 2. Luego podemos poner aquí que este se oxida. Y el NO3 pasará de más 5 al nitrógeno, este se quedaría igual en la misma situación, no pasa nada. Y en el nitrógeno aquí, ¿qué le ocurre? Pues que pasa de más 5 a más 2. Luego, ¿qué pasa? Podemos decir que se reduce. Ahora lo que tenemos que hacer es copiar las dos semirreacciones. La de oxidación y la de reducción. El cobre, cogemos el cobre que pasa a Cu2 positivo, ¿vale? Y el NO3 que pasa al óxido NO. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ver, ajustar cuáles son las cargas que hay en cada uno de los dos lados. Como el estado de oxidación del cobre aquí es 0 y aquí es más 2, aquí tendríamos que añadirle 2 electrones para que más 2 más menos 2 electrones diera 0, como que tenemos en el primer miembro. ¿Qué hacemos aquí con este NO3 negativo y que da el óxido? Pues tendríamos que añadir tantas moléculas de agua, como estamos en medio ácido, tantas moléculas de agua como oxígeno necesite en el primer miembro. ¿Aquí cuántos tengo? 3. Aquí como tengo 1, pues tendríamos que añadirle 2H2O. ¿Vale? Y ahora, ¿qué pasa? Pues tendríamos que añadirle en el otro término H positivo, 4H positivo. ¿Vale? Vamos ahora a establecer las cargas. Estado de oxidación 0 y el óxido no se disocia, ¿vale? El agua está ahí estable tampoco. ¿Cuál sería la carga que tenemos aquí? Menos 1 más 4, pues tendríamos que añadirle más 3 electrones. Bien. El siguiente paso sería sumar las dos reacciones para que se me anulen el número de electrones. Luego, esta la tendríamos que multiplicar, como aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3, esta la deberíamos multiplicar por el 2 y esta semi-reacción por el 3. ¿Vale? Y entonces ahora pondríamos la suma de todos los elementos que tenemos en los reactivos con los elementos que tenemos en los productos. Bien. Cogemos 3 cobres. 3. A ver si no se me olvida ninguno. Más 2NO3. Más 8H positivo. Más 3 por 2, 6 electrones. Y esto, ¿qué tenemos en los productos? El cobre 2 positivo, 3 CO2 positivo, más 2 por 3, 6 electrones. Más NO por 2. Y más 2 por 2, 4 moléculas de agua. ¿Vale? Esto sería la reacción, la fórmula iónica. ¿Vale? Y ahora para obtener la fórmula molecular, tendríamos que reemplazar cada una de las especies iónicas con los compuestos que teníamos arriba en la reacción primera. Entonces tenemos 3 cobres más, ahora explico los NO3 que tenemos aquí en negativo, los 8 positivos que vienen del ácido nítrico, más 8NO3. Y ahora los 6 electrones, como tenemos 6 electrones en los productos y los reactivos, se pueden simplificar. Si tuviéramos también aquí agua y agua también la podríamos simplificar, o hidrógeno y hidrógeno en los dos términos, pero no es el caso. Y ahora, 3 CO2 positivo, esta especie iónica, ¿de qué especie viene? De la que tenemos arriba, ¿no? Lo que es el nitrato CONO3, 2. ¿Y cuántos tenemos? 3, ¿vale? Más 2NO, el óxido del monóxido, más 4H2O. ¿Vale? ¿Qué le ocurre a esta especie? Pues algunas veces, fijaros que aquí tenemos 6 nitratos y aquí solamente tendríamos 2, luego realmente tendríamos que introducir otros 6 nitratos para que se me reaccionaran con los 6 del otro miembro, ¿vale? Entonces, eso lo podríamos hacer un poco por tanteo, pero en principio esta sería la fórmula molecular de esta reacción.